¿Os acordáis de la película Ghost? Pues atención, lo están petando los conciertos, pero también lo están petando los musicales. Un musical basado en esta maravillosa historia de Ghost protagonizada por Patrick Swice y Demi Moore. Va a estar Emil Baw. Atención, ¿una izquierdo? ¿Cómo está una izquierda a Rachel León? A Rachel León, John, pues no estoy en una biblioteca, aunque pueda parecer por el tono de mi voz, porque estamos en uno de los últimos ensayos del musical Ghost, que mañana se estrena en el Palacio Euskaldun. A las 9 de la noche estará en cartel hasta el 7 de septiembre. Ya sabéis que aquí somos de Bilbao, nacemos donde nos da la gana. Y la Astenagusia, en vez de una semana, en lo que al teatro se refiere, dura cuatro semanas. Se estrena mañana, como digo, ha recorrido más de 18 países, pero esta es la única producción que se ambienta, como en la película, en los años 90. Él, Roger Berruezo, es uno de los protagonistas, el que interpreta al personaje que llevó al cine Patrick Swice, pero os voy a presentar también a Cristina Llorente. Ella interpreta a Molly, a la Demi Moore de la película, y aunque ahora la veréis muy muy rubia, mañana tendrá el pelo corto como la protagonista. Seré Demi Moore, prometemos ser lo más fiables y fieles a la película de los 90, que fue un gran éxito. Cristina, una película que ha sido, como dices, un gran éxito, ¿cómo es llevarla a las tablas? Porque, claro, mucha gente tiene en la cabeza el guión de la película y todo lo que pasa. Es una gran responsabilidad. Además, mucha gente enamoradísima de Demi Moore y de Patrick Swice van a intentar volver a revivir esas emociones. Yo creo que el musical es eso, es muy fiel, pero además con un gran espectáculo como es un musical, que añade canciones, añade trucos de magia, añade cambios de escenografía, de vestuarios, o sea que es todo un espectáculo. Hay mucha magia encima del escenario porque un mago se ve continuamente durante todo el espectáculo, pero magia la que va a ser llenar las 2.100 butacas de este teatro, eso es como para, yo qué sé, los Rolling Stones actuar en Wembley. Este espacio es muy mágico, es un auditorio precioso, en una ciudad maravillosa, que encima están fiestas, con un público que yo creo que va a responder bien, porque yo creo que el espectáculo lo merece. O sea que de salir en fiestas ni hablamos, ¿no? Por eso de cuidar la voz. Tienes que cuidar, voy a intentarlo, voy a intentarlo. Mañana que es el estreno, vamos a intentar respetar el descanso, pero bueno, tenemos que dar un buen show. Bueno, voy a ver porque nuestro presentador, John Aramendi, creo que quiere preguntarnos algo. A ver si le escucho. Claro, claro, una ha dicho, oye, con todo el máximo respeto a Demi Moore, que también nos suele ver, guapísima, o sea, mucho más guapa eres tú que Demi Moore, ¿eh? No sé, igual... Dice que eres más guapa tú que Demi Moore. Sí, mucho más. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, gracias. Pero este... Oye, es más... Tiene mejor voz, eso seguro. Yo por lo menos canto. Ella es mucho más famosa y ha hecho películas de cine. Cada uno tenemos lo nuestro. Y tú también eres mucho más joven que ella, aunque está muy bien, pero ya tiene unos años. Todo, todo es la evolución. Estamos ya en el 2019, algo habrá que evolucionar. John, si quieres después te enseño el backstage, todo lo que hay detrás, y si puedo, pues me pruebo cosas. Oye, que sí, y luego además... Porque la única pregunta que quiero hacer... O sea, es difícil, teniendo una referencia de una película, querer hacer algo, o sea, tiene que ser muy complicado. Para mí, yo lo estoy viendo y digo, ojo, es que está en un escalafón ahí alto, en el top, 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 y supongo que para ellos tiene que ser como una responsabilidad enorme hacerlo. Hombre, pues es ser un artista completo, ¿verdad? Hay que cantar, hay que bailar, hay que interpretar y hay que dar el callo en las tres cosas. Y te tiene que gustar mucho, porque esto es muy duro, hacer dobletes, pasarte las semanas, no poder disfrutar del tiempo de ocio, porque estás dando ocio al resto. El mundo es musical y el teatro, es duro, pero es maravilloso. Cristina, es que recasco mucha mierda para mañana. Asco, muchas gracias, aquí os esperamos. A todos, hasta el 7 de septiembre, en el maravilloso Euskalduna. Eso, y cuidado con los fantasmas.